Esta experiencia está inspirada en María Blanchard, una de las mujeres pioneras en las vanguardias de inicios del siglo XX. La obra es Natur Morte Cubiste, se trata de un bodegón cubista que aquí se reinterpreta de una manera absolutamente digital. Tenemos una mesa interactiva en la que el visitante puede interactuar con varias fichas conductivas impresas en 3D que representan los objetos del bodegón cubista. El aprendizaje que te va a llevar el visitante de Intangibles a esta experiencia es el resumen, la esencia del estilo cubista, la posibilidad de ver un objeto desde distintos puntos de vista reunidos en un mismo plano. ¡Gracias!